¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! Y por si acaso vengo con saco de dormir Doctor Pascual, ¿cuál fue la dedicación? Que tengo caducrada la dedicación Doctor Pascual, diré mejor yo O no sabe en tu cheque, lo mío es peor ¡Pa, pa, 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 pa Si te han puesto un bargabazo, pa, 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 pa Lo mío peor, lo tuyo peor, lo mío peor Tengo seis miedos y van a ser la comunión Si no duermes por la noche, porque el niño es un cabrón Y te hacen levantarte a la una y a la dos Lo mío feo, lo mío feo, lo mío feo Porque mi pago cuando ronca es un trato Si pa' que traiga la caca pa' poderla analizar Te dan este potesí por lo que a tu para punta Lo mío feo, lo mío feo Porque te traigo dos bolitas de turrón Y te estás a la de esperar No sé bien por qué será Vendrá algo por la pena que me quita toda pena Cuando llegue al carnaval Ha sido ver tu sortina Y mirar alrededor Yo he empezado a retumbar que como con mi corazón Aquí tiene otra vez mi chingosa Y no olvides vida mía Que lo mío es feo 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 Aquí están estas abuelas en la sala de espera A ver cuándo le toca que las ve al médico Con ese pedazo de tarjeta sanitaria que llevan encima Perico, ¿cómo? Mira, mira la de taca-taca Muy simpática Muy buena la idea Muy original Y se agradece a esta hora Una chirigota así Tiene buena pinta Sí, que verdad Sí, tiene muy buena pinta Y para divertirse un ratito Seguro, seguro Vamos a ver cómo siguen esos pasos dobles Tres horas llevo en la sala Esperando que me atienda Y se me ha dormido Hasta el culo Hasta rojando se cucha Y es que ha soltado un olorcito A ver cómo disimulo Tres horas llevo esperando Pero no sé pa' qué vengo Si yo ya sé lo que pasa Esto se arregla con nolotiles Tomatelo, nolotiles Soy una vieja con guasa Desde la sala de espera Lo único que aquí se espera En este rato contigo Donde te loco se une Pa' darle forma a mi cante Rodeado de mis amigos Y es que la espera se alarga Como la seguridad social Cinco meses pero Pa' que llegue mi momento Cinco meses pero Pa' que escuchen mi tormento Y cinco meses esperando Sin saber que me recena No sé qué podrán mandarme Este año tengo duda Pero puede que quizás Sea demasiada esta tortura Y otra vez vengo a tu puerta Que siempre la tuve abierta A pesar de tener esta locura Y otra vez ¿Qué acabó? Todavía no entra nadie Todavía no entra nadie ¿Qué está desayunando todavía? Qué barbaridad Mi nieta baila muy raro Con unos pasos marcados El reggaetón Eso es chilo Cuando no es un movimiento Yo te tiro ¿Qué pienso? Échase parte Todo el tipo Ella dice que perrea Y yo entendí que berrea Lo mismo que hacen los siervos Me ha enseñado un vídeo Perreando No sale su novio al bando Ya sé de quién son los pueblos Cuando escuché el contenido De reggaetón que había oído Me molesté de momento Porque la letra decía Cosas que eran porquería Me parecía hasta violento Me eché la mano a la cara Que a mi nieta yo le quise hablar ¿Cómo escuchas eso? Que te insulta Y te regada Que te llama perra Y te convierte en una esclava Cariño para un momento Y no lo tomes a risa Que tus padres han luchado Por hacerte independiente Para que no seas sumisa Ni una esclava ante la gente No escuches esa porquería Y comprende vida mía Que el varón no es el dueño De tu suerte Que el varón no es el dueño El próximo día traigo algo más finito Yo tengo un número vestidor 42 y 169 Ya quisiera tu vida La última, ¿quién es esto? ¿Yo me he enterado? Aquella ¿Tú logramos por aquí un Jennifer López? ¿Tú logramos por aquí un Jennifer López? ¿No un Jennifer López? Yo no quería que era un pacote de trabajar Era un sano de tono Eso Mira, se parece a la reina de Conquilla Con los churros en la cabeza ¿Vámonos? Son más chocos Vámonos Vámonos La princesa Leonor ¡Vámonos! 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 Con sus ojos claros Seguro que más de uno está malvado ¡Qué pasao! ¡Qué pasao! ¡Vámonos! 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 Dicen que el planeta se está calentando, ay que me duermo, y te juro que yo ya lo estoy notando, 50 grados que no, eso fogón. Yo empiezo con los sudores, desde muy temprano, pongo el soma con un gini en el verano, me pasao, me pasao. Por día en papaita, siempre chorreando, me duele la mano de estar abanicando, porque ahora más chiquilla, por la noche me quito la fragantera, la deprimo y hago sopa marinera. Doctor, no tengo ganadera, doctor, yo quiero morirme ya, que si la aparice, el colesterol, que si la diabetes, que la tensión, que si la rodilla, que el corazón. Menos más que mi hija tiene un satisfacción de eso para aspirarme yo a todo esto. ¡Qué barbaridad! ¡Toma esto! ¡Toma el asapu! ¡Toma esto! Te está metiendo en contra mano que tiene un toile de frente. ¡Toma, va a satisfacer! Te gustó una alegría. Pues todavía no entra nadie, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasa? Que es que hemos anillado la puerta, ¿eh? ¿Cómo que se abría? No entra nadie, no vamos a ir aquí poco tiempo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué calorías! Las cosas que se escuchen en urgencia, vamos. ¡Vamos! ¿Fa fallecibo? El mojino como lo lleva La puerca ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué ha cogido la forma? El saco de dormir por si me tengo que echar Una cabezadita Diego muy temprano Y el doctor Pac-Man me está esperando Ya en la sala Yo le digo guapo Es que eres la leche Es que eres la leche agria Me dice vete Para las siete ¿Y quién prepara que me van a pichar? Luego a las cuatro Me sacan sangre Y salgo pa' afuera Y no se acaba ya Ando mareada Me voy pa' la prueba de las Y subo a las ocho pa' que me pongan plaza Yo le dije en el tiro Fue pa' la cafetería Es donde se pegan todo el día ¿Dónde, dónde, dónde? Señorita Dolores Fuerte Puede pasar a la consulta Yo soy esa Estoy resfriada Escuche, doctor Y es que estoy echando Me mojo un montón Mono verde Verde como la albahaca Bien pagá Bien pagá La caja de Felergán Bien pagá Bien pagá Si no es tan recetar María, usted enfadó Si me recetaron La caja de sobre Hay de frenador No me hagas sufrir Porque es que allá afuera Hay que son rubados Y me han duchado a mí Cachillo de Dios Todo me pasa a mí Que por su pulpita Mañana estoy mala Y no podré venir Ay, 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 ay Pero la tan mujer que me ve a levantar La chica que me cuida Ya viene pa' acá Andado pa' ayudarme Fíjate que es plana Me cuido una dominicana Y baila como las cubanas Me cuido una dominicana Y baila como las cubanas Hay el quemaraje Que me gusta ni el podaje Pero como me dan gases Yo no lo puedo probar Tengo que moverme Madichodo, topacoa Si yo bailo todos los días Te lo voy a demostrar Venga, vamos con la piea Saca la patilla En la sala plena ¡La patilla! Si son tensión, colesterol Mareo, azúcar y el dolor Pastilla para la depresión Y pa' poder dormir mejor Hogar para la circulación Y como no, un protector Que es alguna patilla Y yo solo quiero Que haya viagra Yo me merezco una fiesta Ahora se viene el amor Una pastilla azul Se la echa en el café Y ya lo verán Se le pone Como el cuello un cantao Aprovecho Mi tortello del salón Después de toda mañana Sentar en la sala de espera Yo me traigo mi fiambrera Yo traigo panza Pues yo lenteja ¡Armónica! Yo una ensalada Pavo que estoy a dieta ¡Armónica! Tortilla de papa Calvereta ¡Armónica! Que pesada xoxo Que nos hemos penado No grite Que amo Si la armónica Siempre se repite Pim-pom fuera Que se me sale la carrera afuera Que pim-pom fuera Que pim-pom fuera Que se me sale la carrera afuera Eh, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Eh, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Cucha, cachondeo Cucha, cachondeo Tantena Que la armónica Pase otra vez Madre Uy, uy, uy ¿Quién te la quiere? Eso es un embarazo Surrogado Y con el paquero soto Porque ya estaban Nieto En estos panedos Cucha, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Cucha, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Cucha, cucha, niñe Ahí está enterado La que se está liando este año Con el cantelito De Siemela Santa Me parece de la isla De las tentaciones Vamos Yo lo que digo Que es horroroso Vamos Con el clavadito Acerrado Cucha, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Cucha, cachondeo Cómo nos gusta toda un critiqueo Cucha, cachondeo Cucha, cachondeo Y tan enterado Que la Leticia Zabate Se ha puesto a dominar Demámonos un poquito Se ha puesto puro Se ha puesto hasta pecho Pues ya se puede haber puesto El ojo derecho Cómo nos gusta toda un critiqueo Cómo nos gusta toda un critiqueo Teo, cachondeo Ah, ti amo poco Tiro con el critiqueo Cinco meses tuve esperando yo mi amor Cinco meses para aquella cita que me dices Cinco meses tuve esperando para ver que me hiciste Vas a ver que tiene que me para el corazón Vas a ver que tiene que por ti pierdo la voz Vas a ver que tiene vida mía, dímelo Porque por febrero sois feliz Loca por buscar una respuesta Vengo pa' cantarte y sonreír con mi receta Y es por eso que dejarlos yo vivo Y eso que dicen que no me alteren Pero si al venirme aquí en plato Dime tú que quieres Y es por eso que te diré a ti Con mi nombre machín y gotero Que lo mío es peor y es por amor Que me duele el corazón Te doy todo lo que te quiero Te doy todo lo que te quiero Corazón Te doy todo lo que te quiero Te doy todo lo que te quiero Te doy todo lo que te quiero